Estos son los titulares en Hora 22 Junta de Vecinos, Caupolicán inicia campaña solidaria para ir en ayuda de vecino que fue afectado por un incendio de su vivienda Se realizó ceremonia de certificación de programa FOSIS Presidenta de la Cámara de Comercio de nuestra ciudad informó acerca de la realización del bingo callejero En Porcha, Aguas Patagonia y Energía Austral Presentan en Canal 11 Puerto Aysén, Hora 22 ¿Cómo le va? Bienvenidos. Comenzamos a revisar las informaciones, pero antes les saludamos a todos nuestros amigos televidentes Que están en la sintonía, por supuesto, día a día de la información que prepara nuestro departamento de prensa Saludamos a nuestros amigos del Canal 38 en Puerto Aysén, a nuestros amigos del Canal 11 de Puerto Aysén Y a quienes nos siguen también a lo largo de todo nuestro país y también en el extranjero Sabemos que nos ven por ahí a nuestros amigos que están sintonizados con nuestra señal online Bueno, para todos ustedes un saludo especial a esta hora desde el Canal 11 de Puerto Aysén Como decíamos, en Argentina principalmente, en Comodoro Rivadavia, nos siguen día a día también muchas familias Que tienen raíces acá en esta región de Aysén y principalmente en nuestra comuna Así que para ellos también un saludo especial, nos han escrito a través de nuestras redes sociales Así que un saludo para ustedes y gracias por informarse con nosotros a través del Canal 11 de Puerto Aysén Vamos de inmediato a revisar informaciones Le contamos que la relacionadora pública de la agrupación APAI Se refirió a la modificación principalmente del reglamento a la ley de caza Que permite la caza a propósito de perros silvestres Esto es lo que manifestó entonces Luz María Peralta Se aprobó la modificación al reglamento de la ley de caza ¿Qué quiere decir esto? Que ahora se puede cazar Pero para cazar y particularmente o puntualmente referirnos a la caza de perros A la caza de perros que tiene que ver con eso Que el Ministerio de Agricultura, quien particularmente tuvo una lucha en favor de los campesinos Sobre todo por toda esta problemática de los perros asilvestrados, silvestres, bravíos Se le denomina de muchas maneras Pero siguen siendo perros, para quien no quiere entender Siguen siendo perros que nosotros mismos vamos a dejar a los campos Y abandonamos todos los días dentro del sector urbano de nuestra ciudad Pero pasa necesariamente porque nosotros los seres humanos no queremos entender Que uno para tener animales, animales de compañía Estos perritos que uno generalmente adopta, recoge, rescata No importando de la forma que llegue a nuestros hogares Uno asume una tremenda responsabilidad Que hay que ser, viene en ese sentido consecuente Con lo que uno dice, con lo que uno predica y practica Tiene que ver con eso Todo el mundo piensa y hemos escuchado también en otras emisoras La gente asume que tenemos que ver necesariamente con el tema de la tenencia responsable Que nos alegra por un lado y nos entristece por otro Pero tenemos claro nuestro rol dentro de la sociedad Lo tenemos muy claro hace mucho tiempo Diez años de trabajo no han sido en vano El reconocimiento a través de la misma gente, la comunidad de donde vivimos Pero esta modificación, esta aprobación al reglamento de la ley de caza Finalmente se aprueba algo muy anhelado por el Ministerio de Agricultura Muy anhelado por el campesinado Que en el fondo los dardos siempre apuntan a los más débiles A los perros Pero aquí van a correr peligro los zorros, los pumas Incluso hay un ciervo de color rojizo que tiene un nombre especial Que en este minuto no lo recuerdo Pero también van a correr riesgo en este minuto por esta aprobación Porque por un lado mejoramos una situación y por otro lado la dejamos peor La monitora del grupo folclórico del Liceo Técnico Profesional de nuestra ciudad Se puso en contacto con nuestro departamento de prensa Para informar que fueron invitados al décimo segundo festival de la península de Conau Pasamos a revisar entonces esta información Bueno, contarle a nuestra comunidad de Aysén Que acabamos de llegar de una invitación que recibimos desde la península de Ayacara Donde estuvimos cuatro días que fueron realmente maravillosos Porque sin dejar de lado la condición geográfica que tienen ellos 14 horas que nos demoramos en llegar allá Tanto de nuestro traslado como en bus Y también en Barcaza hasta llegar a Ayacara Donde participamos del festival de la península de Conau Donde habían más grupos folclóricos Unos provenientes de Puerto Montt Otros de la isla de Chiloé Y nosotros obviamente de acá Donde fuimos los únicos, exclusivos en realidad Que llevábamos nuestra cultura de la Patagona Donde realmente estuvo Pero realmente un marco de público muy lleno La atención fue espectacular Lo que los chicos entregaron y dejaron allá Fue realmente bien visto por la gente de allá Porque realmente las raíces de ellos son exclusivamente de la isla de Chiloé Así que ellos estaban pero muy contentos De lo que nosotros les habíamos llevado de parte de acá de la Patagona Y nuestro folclor regional Para nosotros igual es algo bien especial Y dar las gracias porque allá hay gente que es de Puerto Aysén Y habían alumnos, alumnas específicamente Que estudiaron acá hace más de 12 años atrás Y ellos habían visto de alguna manera A nuestros chiquillos del Liceo Politécnico actuando La verdad que no sé dónde Se comunicaron a través de nuestros correos personales Y bueno de ahí surge esto Y lo teníamos bastante guardado Porque nada se puede decir hasta que llega el momento Y desde el mes de octubre nosotros estábamos conversaciones con ellos Bueno gracias a nuestro director don David Cutiño Que hizo la gestión para que nosotros pudiésemos viajar En el bus de nuestro liceo Y todas las necesidades que tenemos que cubrir Cuando se llega a concretar algo de esta magnitud Que en eso significa también llevar un conductor Que de pasarle hoy muchos saludos a don José Luis Gracias por su trabajo Porque él va en cometido funcionario Pero trabajando junto a nosotros Y darle las gracias a nuestros chiquillos del Liceo Politécnico Especialmente a nuestro grupo A los niños que participaron en esta oportunidad Y también al grupo de adultos Que también participaron junto a nosotros Donde dejaron realmente muy alta la vara Con respecto para el próximo año Donde ya fuimos invitados Una bonita experiencia Excelente te digo Unas más de las que ya tenemos Que van quedando en nuestra memoria a largo plazo Aparte de la experiencia Son los lazos que uno también Se van unificando a través del tiempo Y con las personas con las cuales uno comparte Con los demás grupos folclóricos Y bueno exclusivamente con la gente de Ayacara El encargado provincial de ONEMI Dió a conocer información referente A algunos incendios forestales Y otros focos también de incendios forestales Que se han registrado en nuestra región de Ayacara Con AF nos informa De la ocurrencia de dos incendios forestales Y de un foco que estaba en estudio Por parte de ellos Uno de los focos está en el sector del canal Puyuhuapi Unos 25 kilómetros al sur Del acceso a la localidad de Puyuhuapi El lugar donde está trabajando desde la tarde de ayer Con AF al momento La afectación es de una hectárea Y siguen trabajando en el lugar Y otro en el sector de las bandurrias en Coyhaique Ya de mayor extensión Que sigue estando en análisis Y también en trabajo ya de mayor cantidad de recursos En el sector de las bandurrias Y el otro es el foco en el sector de Lago Higgin Villa Higgin Que estaba a la espera también de información Por parte de Con AF Sobre la situación y el avance de este foco Al parecer y principalmente en lo que es Puyuhuapi Podría durante la tarde de hoy colaborar y ayudar Con algunas precipitaciones Pero en los sectores más al sur Y también hacia más al este Que es Coyhaique y Villa Higgin No tanto ya que las condiciones de precipitaciones No estarían por ahora presentes en esos sectores Así que esperamos que en el sector de Puyuhuapi Pueda la precipitación aunque sea débil También disminuir ya la afectación Y ayudar al personal de CONAF al control del incendio Ahí en el sector del parque Que la CONAF nos ha indicado Cuáles han sido las causas y los orígenes De ninguno de los incendios Están desde allá trabajando Y en el sector de las bandurrias también Se activaron las brifes del ejército Para colaborar en la extinción y control de los incendios En el día de ayer también se estableció alerta amarilla Una porque son incendios simultáneos La cantidad de combatientes también en la región Ha disminuido porque CONAF ha desplazado A otras regiones para apoyar incendios forestales Y también porque en el sector de Canal Puyuhuapi El incendio está inserto en el sector de parque nacional Así que por eso se establece la condición de alerta amarilla El presidente de la Junta de Vecinos, Caupolicán Informó sobre la realización de una campaña solidaria Para ir en ayuda de una familia Que días atrás perdió absolutamente todo A consecuencia, no es cierto De un incendio que afectó a su vivienda Ubicada en este sector Nosotros tuvimos la noticia de un vecino Que sufrió un siniestro Y para lo cual nosotros Como Junta de Vecinos y Directiva Los reunimos Y formamos comisiones para salir A pedir un aporte solidario a nuestros vecinos Para ir a la ayuda de esta persona Que sufrió este lamentable siniestro Así que, bueno, la idea es Poder juntarle el máximo de artículos Perecibles, no perecibles También producto de construcción Porque él tiene que levantar su casita nuevamente Y, bueno, la idea es poder Apelar a la ciudadanía de nuestro pueblo De nuestros vecinos Tanto de nuestro sector Como de la comuna en general Tenemos parte de acopio Así en la oficina de Don Wilson Cárdenas Ahí estamos acopiando productos Quien tenga la voluntad de aportar De ayudar a este vecino Puede hacerlo ahí, llegar Como también a mi local comercial Polar Supermercado Y la vecina en el sector Serrano Montaner, con Conde La vecina Billman Marcos Culipichún Él es un hijo de esta tierra Y, bueno, es un buen vecino Bueno, como todo, hay cenino Y, bueno, por eso que Él necesita la ayuda Porque quedó prácticamente Perdió todos sus enseres Y todas sus cosas Partir de nuevo, se dice Afortunadamente no pasó Ninguna desgracia humana Él todavía es una persona joven Que puede levantarse Pero necesita el apoyo de todos nosotros Ayer se realizó una importante Ceremonia de certificación Para los participantes del programa FOSIS Conversamos precisamente con la Directora del FOSIS Y también con algunos usuarios Que participaron de estos cursos Nos entregan su testimonio De su participación Estamos haciendo un cierre de cuatro proyectos Que tenemos en la comuna de Puerto Aysén Tenemos, por ejemplo, el Yo Emprendo Semilla Mujeres Jefas de Hogar Tenemos también el Yo Emprendo Semilla Campamentos Tenemos el Acción en Familia En Campamentos Y también tenemos el cierre Del programa de educación financiera En el caso del Yo Emprendo Semilla Mujeres Jefas de Hogar Tenemos aquí un programa De emprendimiento Que beneficia a un conjunto De familias que están Iniciando el proceso De emprender El Emprendo Semilla Mujeres Tal como señalaba En antes Beneficia a 36 mujeres 18 de la comuna de Aysén De las cuales 11 son del programa Mujeres Jefas de Hogar Ejecutado por Senado y el municipio Este proyecto Tiene un monto total De inversión De 21.600.000 pesos Y un aporte individual De cada una de las usuarias De 300.000 pesos Tenemos también el cierre Del programa Yo Emprendo Semillas De Campamento Que se ha denominado Por parte de la empresa Que está desarrollando Este programa Yo también creo Yo creo en ti Y que tiene 14 usuarios Y que tiene un monto Total de proyectos De inversión De 8.650.000 pesos Cabe señalar Que este programa Se sitúa En las áreas más vulnerables De la comuna de Aysén Y para nosotros Es un enorme honor Poder trabajar con estas familias El programa De educación financiera De una cobertura De 41 usuarios ¿Por qué? Porque son usuarios De los distintos programas Que acceden Al programa de educación financiera Que lo que busca Es incentivar Las capacidades de ahorro Y las capacidades De desarrollar Y administrar Eficientemente Los recursos Por parte de los usuarios Y finalmente Y finalmente Tenemos la acción En familia Campamentos Que se denomina Construyendo vida en familia Que beneficia A 18 familias También ubicadas En algunos sectores Más vulnerables De la comuna de Aysén Que tiene un financiamiento De un plan familiar Vale decir Que las familias Determinan Poder invertir En aquellas iniciativas Que ellos creen Que contribuyen A mejorar La dinámica familiar Así que tenemos Hoy día Una ceremonia Importante Interesante Que incluye Un importante Número De vecinos Y de familias De la comuna de Aysén Y esperamos Que sea hasta una ceremonia Donde ellos Sientan que han dado Por término A un ciclo Donde nosotros Hemos podido colaborar Como institución En poder desarrollar Tanto los sueños Que tienen que ver Con el microemprendimiento Como también Con mejorar La dinámica familiar Fue una experiencia Muy bonita Conocí a harta gente Harto podio De la señora Cristina Mamonde Fue una linda experiencia ¿Qué tipo de actividades Desarrollaron ustedes Dentro de la capacitación? Era emprender negocios Por ejemplo Yo vendo ropa Habían señoras Que vendían pan Vendían ensalada Diferentes Diferentes cosas De productos Voy a seguir trabajando En eso Me ha ido súper bien También Vendo harto Tengo harto clientes Así que ¿No? Feliz Conocer Más mujeres Que tenían inquietudes De negocio De no depender De nadie De nadie Te digo En cuanto a lo que Un salario Sino que Hacerlo Con el tiempo Familiar Y lo más importante Con el aporte Del gobierno ¿Qué tipo de emprendimiento Tienes tú? Yo Un hospedaje Hospedaje familiar ¿Cómo te ha ido hasta el momento? Bien No me puedo quejar Me han ayudado bastante Me han enseñado Algo más de contabilidad Cosas que no sabía Hubo Grupo de apoyo Todavía tenemos Al FOSI Con nuestros proyectos Y se han portado Súper bien Las monitoras Muchas veces Nosotras las mujeres Hablando por género No podemos llegar Y salir de las casas Ya sea porque Tenemos muchos chicos O tenemos personas a cargo Entonces se nos hace difícil El cumplir horarios Fuera del hogar Y esto es muy importante Porque aunque Los recursos Son muy pequeños Para nosotros Es importante El aprender A llevar un negocio La presidenta De la cámara de comercio De nuestra ciudad María Inés Ollarsón Informó acerca De la realización Del bingo callejero A los preparativos Para este gran bingo Y también haciendo La invitación También a la comunidad Para participar Y puede ser Los ganadores De unos excelentes premios Que contempla una vez más Este bingo callejero Bueno ya estamos A 20 días De ya realizar Este cuarto bingo callejero Tengo buenas noticias Nosotros Hicimos la solicitud A la municipalidad De Aysén A su alcalde De Cercatelán Solicitándole Unas 700 sillas Para poder Tenerlo El día del bingo Porque se hace Como se hace en calle Necesitamos tener Más o menos Silla para la gente Más adulta Te puedo decir Que ayer recibimos Una respuesta positiva Así que estamos Bastante contentos Porque nos pasó 700 sillas En el municipio Que eso nos va a ayudar Tremendamente A lo que es La comodidad De nuestra gente Que va a jugar Este bingo El año pasado Estuvimos Igual La cooperación Del Liceo San José Donde tuvimos que sacar Más de 400 sillas Del tercer piso Entonces igual Para nosotros Fue mucho Mucho trabajo Pero hoy día Tenemos gracias a Dios La comprensión Del alcalde Y igual Uno tiene que ser Correctamente Y darle las gracias Porque de alguna forma No se confunde Acá El papel Que uno cumple Como presidente De un gremio El comercio Y nos otorgó Hoy día La facilidad De pasarnos Las 700 sillas Para el día 22 De febrero El bingo va bien Y ya estamos A 20 días Hemos tenido Una muy buena venta Estuvimos una venta callejera El fin de semana Aproximadamente Vendimos 750 bingos En un par de horas El día del fin de semana Y el comercio También ha ido muy bien Hoy día Aproximadamente Tenemos Ya casi vendidos 1.600 bingos Dentro de De estos días Faltando Más o menos 20 días Esperamos llegar A un poco más Que el año pasado Un poco más Aproximadamente 2.700 bingos Ya tenemos Los premios Están llegando Tenemos toda la confirmación Así que estamos preparados Pero yo también Quiero hacer un llamado En ese bingo Se vende mucho Y queremos ver Si alguna organización Se quiere hacer responsable De la venta Si el tiempo así Nos acompaña De lo que es bebidas Jugos Y también helados Ojalá contactarse Con nosotros Y alguien que también Quiera ganarse unos pesos Hacerse responsable De los baños químicos Que queremos también Poner a la disposición De la comunidad Y todo eso Va en beneficio De alguna institución O alguien particular Que quiera hacer eso ¡Gracias! 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 ¡Gracias!